¿Qué tal amigos de Sticker Aficionados? Bienvenidos a otro episodio. El día de hoy les voy a mostrar cómo pueden hacer ustedes un logo o un clipart de una imagen real, como en esta ocasión un auto de carrera en un logo llamativo para este ejemplo que tengo aquí. Y bueno, vámonos al proceso rápidamente y déjenles muestro aquí esta herramienta, ya he hablado antes de ella, se llama Bezier y es muy útil, la verdad, esa herramienta es muy útil. Nada más lo que hace es, escoges un punto donde quieras empezar, como lo están viendo ahí, lo estoy haciendo, nada más es de unir puntos, ir uniendo poco a poco y discúlpenme, nada más que en esta ocasión lo voy a hacer usando el escáner de mi computadora, ya que no pude encontrar mi ratón, es muchísimo más fácil que lo hagas con el ratón, o la verdad es mucho mejor, lo recomiendo, porque tienes que hacer zoom bien y asegurarte que une los puntos adecuadamente de tomos, no hay problema, si no le atinas a la, podría decirse a la curva o al detalle de tomos, lo puedes corregir después, ahorita les muestro cómo, y ahí como ven nada más estoy tratando de hacerlo, lo podría decirse un poco nada más a la prisa de tomos, ahorita le voy a hacer zoom y me voy a enfocar en los detalles que se me hayan escapado, ahí lo que hago normalmente, como ahí por ejemplo las llantas, hago un triángulo y prosigo para seguir avanzando, ahí voy a hacer ahorita en la llanta trasera, voy a hacer lo mismo, un tipo triángulo y ahorita le voy a dar curva, ya que se ves here, esa herramienta es súper buena, puedes tomar forma conforme vas avanzando, y ahorita les voy a mostrar otros trucos que también puedes hacer con esta misma herramienta, y déjate digo que en realidad todo este diseño fue hecho con solamente esta herramienta, la verdad es muy muy útil, y mucha gente piensa que necesitas ser un diseñador gráfico, profesional, o que tienes que usar mucho en la imaginación, si habrá ocasiones que necesitarás muchísima, definitivamente muchísima imaginación, pero no siempre es así, a veces solamente es de copiar imágenes reales, y solamente es hacerle como lo están viendo que lo estoy diciendo ahí, nada más tomar forma, y lo pueden convertir en lo que llaman un clipart, un dibujo, y bueno ahí como ven ya le estoy haciendo zoom in, y estoy usando nada más le hago un right click, o a la derecha en el escáner le hago un click, y va a salir esa lista, deja te digo que yo lo tengo programado en inglés, uso eso de curve, que significa curvear, y voy a hacer lo mismo, voy avanzando poco a poco, lado por lado, para asegurarme que todo está bien, y como miras ahí los puntos los puedes tomar, y los puedes tomar forma de todos modos, como te digo no te preocupes si me latinas bien, ahí como ves lo estoy estirando, porque la primera vez no lo hice bien, y de tomo se puede corregir, así que por eso yo lo hago un poco a la prisa al principio, porque sé que lo puedo corregir, y ahí como ven ahí en la llanta, que es un círculo, bueno la mitad de un círculo, por eso hago un triángulo, porque ya nada más le presiono right click, o hago click a la derecha, y con la lista le hago a curviar, como lo están viendo ahí, curve, y solamente nos aseguramos que hasta que agarre bien la forma de la llanta, y voy a seguir así avanzando poco a poco, ya como ven ahí ya terminé bien de estar yendo lado por lado, ya me aseguro que está todo bien, ahora vamos a hacer lo que son las luces del auto, y también el espejo retrovisual, bueno el espejo de enfrente perdón, y luego también haremos las llantas, bueno lo que voy a hacer ahí es también hacer lo mismo, la misma herramienta, ya saben de Sear, vamos a ir uniendo punto por punto, asegurarnos que todo esté bien, y ahorita le voy a tomar forma, voy a hacer lo mismo, bueno vamos a hacer el espejo ahora de enfrente, ese podría decirse que es el más fácil, porque es el más grande, nada más tomamos un punto de referencia, y vamos a hacerle así, y luego ahorita como ya saben vamos a tomar curva del espejo bien, asegurarnos que salga lo más cercano posible podría decirse, no va a quedar súper perfecto, pero va a quedar suficiente llamativo para que se note el tipo de auto que es, en esta ocasión vamos a hacer un ejemplo para una compañía que renta carros deportivos, y estamos usando un carro que es muy común, no puedo decir nombre, pero es un carro muy común de carrera, que es muy popular, estoy seguro que muchos ya lo conocen, y además de que son los más llamativos, y el color rojo siempre es un color que sabemos que llama mucho la atención para un diseño de carro, ahora lo que vamos a hacer ahí, vamos a tomar forma a esas partes de los costados del auto, y si amigos, simplemente como están viendo es solamente de practicar, lo he dicho bastante en otros tutoriales, que por cierto en lo que estoy haciendo esto, déjate comento que ya tenemos cursos gratis en nuestro sitio web, que es www.stickeraficionados.com, ahí hay cursos básicos de CorelDRA, si no los has mirado, y si eres principiante podrás verlos ahí lo básico, para que más o menos aquí ya le puedes entender a eso, porque si eres principiante a lo mejor, no más o menos te va a ser un poco más difícil, y te aconsejo que mires esos que están en nuestro sitio web, y bueno ahí ya tomé forma a los costados, ahora voy a hacer los espejos retrovisores, de los lados del auto, y si, es todo nada más de unir puntos, es la verdad, entre más práctiques, eso es lo que les iba a decir, entre más práctiques, más rápido vas a entender, vas a aprender a dominar esta herramienta, y va a ser todo más fácil para ti, vas a entenderle más, e incluso se te van a crear otras ideas a ti, que son adicionales, no hay cosas que a mí se me ocurren, cosas que al principio ni tenía ni idea, pero bueno, ahí como ven ya vamos a hacer las llantas, podría decirse que es una de las partes, que va a ser un poco más difícil, porque voy a tratar de imitar los rines, lo más cercano posible, de nuevo no tiene que ser exactamente perfecto, y bueno vamos a mover un poco aquí la imagen, quiero ver más o menos como si va todo tomando forma, y si va más o menos bien, nada más le voy a agregar poquito color, para que más o menos me dé una idea de todo, como se está mirando, y ahorita voy a regresar a trabajar, en lo mismo, y si como ven ya está tomando ahí forma, ya le hice las llantas, le fui poco a poco agregando forma, y ahora lo que hice ahí es le agregué las luces, así como lo ven que lo voy a hacer ahorita, pero como les digo, entre más practiquen, más van a entender a qué me refiero, van a ustedes a crear sus propias ideas, ya después no van a necesitar que nadie los oriente, lo mejor, el mejor maestro vas a ser tú mismo, porque tú vas a dominar bien tus ideas, la idea, la creatividad, es algo que no se puede enseñar, que no puedes aprender de nadie, cada quien va a agarrar su estilo, pero como te digo, solamente practica, y practica, practica con imágenes fáciles, ahí les muestro en el curso, con qué figuras más o menos practiqué, para que ustedes se den una idea, y se les haga más fácil, ya después se pueden volar a diseños más difíciles, y practiquen simplemente, pero sí, ahí como ven, ya está tomando forma, como ven, ya le agregué las luces, ahora vamos a darle el último toque, que es ponerle el color a las luces, pueden hacerlo blanco, amarillo, como ustedes gusten, yo los voy a hacer, en sí, los voy a dejar como los tenían, color blanco, así pienso, en mi opinión, se mira mejor, es justo de cada quien, pero sí ya, aquí les estoy mostrando, los últimos toques que le di, lo más cercano al rato, y bueno amigos, eso es todo por este episodio, espero que les haya gustado mucho, y si les gustó, por favor no olvides, en darnos ese like, que tanto lo necesitamos, para que YouTube recomiende, este video, a la gente que está aprendiendo, o que quiere aprender, a usar Corel Draw Software, que también no olvides, que este tipo de cliparts, no nada más sirve, para diseño, sino que son, imágenes vector, que tú ya puedes, hacer una vez que los hagas, puedes enviarlas, a cortar, en tu cortadora, sea una Cameo 4, sea una GravTech, sea una Titan, una Crican, no importa, ya una luz vectorizada, tu imagen, ya podrás, cortarlo, y, combinar los colores, claro, individualmente, usando las registraciones, como has mirado, que lo hacemos nosotros, muchísimas gracias amigos, nos vemos, para el siguiente, episodio, y también, no olvides, que puedes chequear, los cursos básicos, también, en nuestro sitio web, que es, de nuevo, www.stickeraficionados.com, yo soy Luis, muchas gracias, nos vemos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!